de los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte, como nos acaba de decir Martín Rodríguez por segunda ocasión. Más adelante tendremos un reporte más extenso. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias S.I.N. fin de semana. Siempre es un placer estar con ustedes. Quienes están en el exterior. Les saludamos a través de Televisión Dominicana, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Margarita Rodríguez está con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mientras el Plan Nacional de Vacunación Anticovid se ralentiza por las más de siete millones quinientos cuarenta y cinco mil personas que ya se han inoculado, las autoridades aún no especifican la logística y desde cuándo comenzarán a aplicar la tercera dosis. Y como nos cuenta Jessica Soriano, además de cobrar la vida de casi cuatro mil ciudadanos y contagiar a más de trescientos veintidós mil, el coronavirus ha provocado que una gran cantidad de familiares de pacientes incurran en gastos elevados. Algunos incluso se quejan de la burocracia para obtener los medicamentos para tratar la enfermedad. Me van a dar medicamentos de mi madre cuando se muera. Es el mayor temor de Carlos Alfonso Silberio, residente en ASUA, quien tiene a su madre de sesenta años ingresada en una unidad de COVID del hospital Marcelino Vélez Santana. Allí se encuentra desde el pasado lunes y hasta la fecha. No ha podido adquirir la inyección de rendisivir utilizada para tratar la enfermedad. Me la van a dar morir. Yo tengo desde el martes atrás del medicamento para el COVID y voy todos los días en ASA, todos los días en ASA, todos los días. Y cuando voy, me dijeron primero, tiene que esperar veinticuatro horas. Después de las veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas. Después de las cuarenta y ocho horas, setenta y dos horas. Y todos los días me tienen un excuso. El Senasa es quien autoriza y básicamente esa autorización van de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. En el caso de que se extiende un poquito más, tratamos de vía Servicio Nacional de Salud, gestionar o agilizar el proceso. La alta demanda de pacientes contagiados comienza a provocar escasez en uno de los principales insumos de acuerdo con el personal médico. Actualmente hay una escasez, un poquito alto se hizo más porque por el aumento de los casos, la mayoría de las unidades COVID a nivel nacional lo están utilizando. Además de algunos medicamentos que se ven en la necesidad de comprar los familiares de pacientes, el internamiento en los centros de salud, conlleva gastos que afectan aún más a sus bolsillos. Se gastó los otros días doce mil y pico de, se gastó de medicamento, hay que estar pagando los pasajes, sí, y receta. Para hacer unos análisis, tú ves, me dieron la indicación, entonces yo estoy gastando pasaje, comida, desayuno. La llegada de contagiados en los centros de salud no se detiene y en tan solo veinticuatro horas se han registrado casi mil nuevos casos. Tenemos algunas camas disponibles en internamiento, estamos valorando algunas de alta, ya de unos pacientes que han presentado mucha mejoría en su cuadro. En el área de UCI no podemos decir lo mismo, los pacientes se mantienen de cuidado ya. El día de hoy pues hay algunas camas disponibles porque entre ayer y hoy que se van a dar de altas, pues habrían algunas camas disponibles. Tengo por acá un tío, salió positivo al COVID y lo están, tiene oxígeno, lo están haciendo sus análisis, ya le van a ubicar una cama. Mientras la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anti-COVID sigue generando debate entre personas que continúan acudiendo a los centros de inoculación. Y es que a pesar de la disposición del gabinete de salud, aún las autoridades no han especificado en qué estudios se basan para sustentar la medida. A través de sus redes sociales, la directora de comunicación de la presidencia Milagros Germán, dijo que la próxima semana se realizará una rueda de prensa en el Palacio Nacional para informar a la población sobre la estrategia del gabinete de salud con respecto a la dosis de refuerzo. En los últimos días, la jornada de vacunación ha mermado en los centros de inoculación debido a la cantidad de personas que ya se ha inmunizado. Jessica Soriano, Noticias SIN. Con otras siete muertes por coronavirus en el país, dos de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, la cifra total de defunciones ascendió a 3.796, según informó el Ministerio de Salud este sábado. En su boletín número 464, la institución detalló que se han procesado 7.072 pruebas, de las que 998 fueron positivas, elevando el total de contagiados a 322.071 y situando la tasa de positividad diaria en 20.58%, mientras que la de las últimas cuatro semanas se encuentra en 17.57%. Salud Pública indicó también que 262.865 personas se han recuperado de la enfermedad. La ocupación hospitalaria está en un 46%, 410 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 270 están con ventiladores mecánicos. Un operativo de pruebas PCR y de vacunas contra el COVID se llevó a cabo este sábado en un área deportiva del municipio de Los Alcarrizos. La actividad estuvo encabezada por el diputado por esta demarcación, Sandro Sánchez, quien manifestó que el operativo continuará este domingo en Petropran. Tenemos pruebas PCR que se le ha practicado, también está la primera y segunda dosis y obviamente todas tienen en su mano alcohol y mascarilla. Contando con el protocolo, hoy decidimos hacerle la actividad de la madre en el municipio de Los Alcarrizos. En la misma asistieron cientos de mujeres quienes recibieron regalos como forma de motivación. La farmacéutica alemana BioNTech prevé solicitar este otoño que se autorice su vacuna contra el coronavirus para niños a partir de los dos años, informó la televisión pública alemana CDF. La empresa, que produce y distribuye por todo el mundo su vacuna contra la COVID junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer, explicó que para septiembre podrían estar los resultados de las pruebas que están realizando con menores. Ante el llamado de la Asociación de Amas de Casa de quien la población no compre pan este 29 y 30 de junio, como protesta por el incremento en el precio, comerciantes y panaderos de barrios en el Gran Santo Domingo consideran que el boicot no será significativo debido a que es uno de los productos más consumidos en los hogares. Rosalina Lora realizó un recorrido y nos cuenta más. Aunque reconocen que ya no se está vendiendo como pan caliente y que han disminuido las ventas debido a las salsas experimentadas en los últimos días, panaderos califican como absurdo el llamado a no consumir pan durante dos días. Justifican que las salsas en el precio del pan se debe a los precios de los insumos que utilizan para su elaboración. Yo compraba caja de manteca de 28 libras por 950 pesos, hacen seis meses atrás y ahora la estoy comprando a 1,800 pesos. El saco de harina lo compraba a 1,555 y en la semana que viene viene a 2,000 pesos. Entonces, ¿cómo usted cree que nosotros podemos parar? Otros panaderos en el sector Pueblo Nuevo del municipio de Los Alcarrizos aseguran que la población no dejará de consumir pan pese al llamado hecho por la Asociación de Amas de Casa y otras organizaciones que agrupan a los consumidores. El que tenga tres o cuatro niños sabe que tiene que consumir pan y el pan es desayuno, comida y cena. 14 años que el pan no sube un peso. Cuando sube el plátano, la gente no lo consume. Cuando sube la cerveza, no la consumen. Entonces, cuando el pan se arma un revuelo. De su lado, colmaderos que han tenido pérdidas tras el aumento del pan de 5 a 2 por 15 pesos apoyan el llamado tras reiterar que la población no aguanta las salsas en los productos de la canasta familiar. Yo no compro la misma cantidad que yo compraba. Yo compraba 25 fundas, compraba 10 de esas sobao y 25 de los clase A. Pero ahora mismo lo que estoy comprando dos funditas para mantener el público. Se me está quedando mucho el pan ahí. Me afecta, pero sí estoy de acuerdo porque es que es un abuso demasiado grande. Entonces, no podemos pagar el pan tan caro, ni yo, ni los que lo consumen tampoco. Yo aguanto. En los Estados Unidos, cuando suben un artículo sin justificación, mejor la gente no lo consume. Así hay que actuar aquí también. Panaderos dijeron que los subsidios anunciados por las autoridades no recompensan los gastos que tiene ese sector. Algunos comerciantes reiteraron que el alza en el precio del pan es indetenible y que en pocos días la población se acostumbrará a los nuevos precios. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Y a propósito de este tema, orientamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que la gente dejará de consumir pan durante dos días en el boicot contra el alza del alimento? En sus pantallas está la etiqueta Opina S.I.N. No se olvide responder. Más adelante mostramos sus comentarios. Las investigaciones están adelantadas en torno al caso de la niña desaparecida en la comunidad Los Miches de Dajabón, según el director de la policía. César Montesinos conversó con él y nos tiene el reporte. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, manifestó en Dajabón que las investigaciones en cuanto al caso de la niña desaparecida en la comunidad de Los Miches de esta localidad van muy adelantada y que un equipo especial está en esta zona, incluso con unidades caninas para dar con el paradero de la menor desaparecida hace una semana. Se le está dando seguimiento. Ahora justamente hicimos una parte con la parte de investigación. Se está trabajando día a día. No se desespere que es un proceso sobre todo muy técnico y procurando el debido proceso. Así que prontamente entendemos que como se está trabajando se dará el resultado y ese caso será esclarecido. Mientras que continúa la preocupación de los comunitarios del sector Los Miches en Dajabón ante la desaparición de la menor. La comunidad está concernada, por eso esta reacción, porque como madre de familia uno siente que no sabe cuál va a ser el próximo niño que va a caer. Queremos que la niña aparezca y con los cuatro detenidos que hay, caen por el hecho, si son culpables. El director de la policía realizó estos pronunciamientos en una visita que realizó a Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Valverde Mao en un recorrido por esta región noroeste. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Por la ausencia de los padres fue aplazada la medida cautelar a una mujer acusada de ultimar a golpes a su hijastro de 12 años en los paralejos. La magistrada Kenya Romero, calidad de jueza de atención permanente del Distrito Nacional, fijó para el próximo miércoles 30 de junio el conocimiento de la medida a Emilia Mariel y Suárez. Esto para dar tiempo a Edison de la Rosa, padre de la víctima, y Mari Mancebo de la Cruz, madre, a que se puedan presentar. Los fiscales aseguran que los maltratos contra el niño eran frecuentes y ocurrían desde hace varios años. A consecuencia de los golpes, el menor presentaba contusiones y lesiones antiguas y recientes. Es por eso que el Ministerio Público está solicitando que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción. Las partes presentes no explicaron razones de la ausencia. En circunstancias no establecidas, se encuentran muerto en el baño de su casa un adolescente de 14 años en Villamella, más adelante tendremos la historia completa. En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, indicó que hay una línea del presidente de no inmiscuirse en nada que tenga que ver con las acciones del Ministerio Público y desligó al gobierno con el impedimento de salida del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Lo que haya ocurrido con el ex procurador es un tema que compete al Ministerio Público y yo en este momento no conozco los detalles, expresó el funcionario. Sobre el impedimento de salida del ex procurador de la República Jan Alain Rodríguez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que al no manejar todos los detalles de dicha acción, no puede decir si hubo o no violación de la ley, pero aclaró que si no hay una orden se podría derivar que hubo alguna violación. Con una inversión de 2.700 millones, el presidente Abinader dejó iniciada este sábado la construcción del malecón de Nagua en la provincia María Trinidad Sánchez, obra que, entre otras, contará con una nueva marina, recreación infantil y con un helipuerto. Durante su agenda de trabajo, el mandatario además entregó 38.218 tabletas y netbooks en la regional de Nagua. Y yo lo que espero ver es, dentro de dos años, que esa marina vengan de toda la región, con restaurantes cercanos, los pescadores vengan y le vendan a esos restaurantes, y desde el turismo de Sabaná, hasta todos los dominicanos de la región nordeste y del país, vengan a disfrutar también de restaurantes, áreas de esparcimiento y de turismo. El jefe de Estado inauguró también el estadio de softball, Cristiano Cala, en el municipio El Factor. Dio el primero picazo para la construcción de una estación de transferencia y del vertedero y varios parques. Encabezó la inauguración de viviendas y supervisó la jornada de vacunación de esa localidad. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, institución pública o negocio familiar, el reparto de empleos entre familiares del director general de embellecimiento de avenidas y carreteras, una pequeña institución con una gran nómina que consume el 75% de su presupuesto. En cuestión de meses, salarios triplicados, sobrevaluaciones en compras, adjudicaciones fantasmas y aumentos millonarios en renglones sin interés. Esto y mucho más este lunes, en el informe con Alicia Ortega, a las 9 de la noche, por Colorvisión. Mostramos nueva vez nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que la gente dejará de consumir pan durante dos días en el boicot contra el alza del alimento? No se olvide responder con la etiqueta OPINA S&N. Luego, más adelante, mostramos sus respuestas. República Dominicana ejerció su condición de potencia en el deporte. El deporte rey y se clasificó a los Juegos Olímpicos en Tokio al disponer 8 a 5 sobre Venezuela en el Estadio Hermano Sardán. Martín Rodríguez con los detalles. La República Dominicana ejerció su condición de potencia en el béisbol y se clasificó a los Juegos Olímpicos en Tokio al vencer 8 a 5 a Venezuela en el Estadio Hermano Sardán de Puebla. El equipo nacional ganó el clasificatorio olímpico de manera invicta con 3 y 0 y avanzó a la máxima cita olímpica por primera vez desde Barcelona 1992. Les tendremos más informaciones y reacciones en la sección deportiva. El presidente Luis Abinader felicitó al equipo de béisbol que representó a la República Dominicana en México donde salió victorioso al clasificar para los Juegos Olímpicos en Tokio. A través de sus redes sociales, el mandatario escribió ¡Qué gran noticia para el béisbol dominicano! Acabamos de clasificar para las Olimpiadas de Tokio. Muchas felicidades, muchachos. Ustedes son ejemplo de constancia y esfuerzo. En tanto, la Selección Nacional de Baloncesto del país, que busca clasificatorio en Serbia para los Juegos Olímpicos, celebra triunfo del equipo de béisbol dominicano. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web noticiasSN.com De igual manera, los invitamos a nuestro canal de YouTube NoticiasSN 24 Horas. Recuerde que usted solo debe entrar, suscribirse y recibirá las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo. Nosotros continuamos insistiendo en usar mascarillas para evitar los contagios del COVID-19. Por sus seres queridos, sus familias, sus amigos, hágalo, sea responsable y utilice el mejor método para evitar los contagios.